informa sobre todo, pero no es una preocupación por el trazo, no es por la afectación al medio ambiente, no es que le tengan amor a los cenotes, a la fauna, no, 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 no. Es un asunto político, o politiquero, mejor dicho, de intereses. Algunos de los que están oponiéndose ni siquiera conocen las comunidades. ¿Es por interés y, para decirlo con toda claridad, por dinero o por oposición política o porque están en contra de nosotros? Mire, este es el tramo del tren Maya, que es la parte de atrás de los terrenos que dan al mar. Eso fue ayer. Eso que ven ahí es un banco de una empresa estadounidense. ¿Quién dio el permiso? La señora Julia Carabias, que ahora alienta todo el movimiento en contra del Tren Maya. ¿Cómo se clausuró esta obra? Porque se llevaban el material para las carreteras de Estados Unidos. Se generó una molestia tremenda. Y entonces pienso que quisieron equiparar. Oye, ¿cómo vas a decir que nosotros destruimos el territorio, el medio ambiente, si ustedes hacen lo mismo? No, es como la máxima de los conservadores, cuando no tienen argumentos, es recurrir a todos son iguales, todos son iguales, todo es lo mismo. ¿Saben cuántas hectáreas tienen? Tienen dos mil cuatrocientas hectáreas. Les decía yo que el tramo que viene atrás, ahora lo vamos a ver, que se va a utilizar, que estamos replantando todos los árboles, incluso… Mire, aquí está la diferencia. Y nosotros estamos replantando doscientas mil hectáreas. Y este camino, esta brecha para el tren, son cien hectáreas. La doble moral, el doble discurso. Va a tener 50 metros, lo que es el derecho de vía, porque aquí también lo aclaro, son dos vías, no todo el tren tiene dos vías, pero también aclaro que es eléctrico. Imagínense cuántas emisiones de gas a la atmósfera, de dióxido de carbono, se van a evitar, porque desde Mérida, Cancún, Tulum, Chetumán, eléctrico, doble vía. Ahora pon a la señora, es que hay unas fotos con unas playeras de una señora. Van a ver la creatividad, pero lo grosero también. No, majadero, para que vean cómo me llaman. Si yo no les he hecho nada, de veras que no sé por qué actúan de esa forma. Esto llega a un muelle y de ahí se llevan el material. Entonces, está parado. Y lo que le estamos ofreciendo a la empresa, y yo creo que va a prosperar, es de que toda esta área, las dos mil cuatrocientas hectáreas, se pueden convertir. Pues ya están las albercas ahí, en un centro turístico. Y les ayudamos para que tengan los permisos de acuerdo a la densidad, de acuerdo a las normas. Y el muelle, porque además el puerto tiene calado suficiente, podría ser un muelle de cruceros. Y además es una zona bellísima. Ellos no perderían, incluso si ellos no quieren, les compramos las dos mil cuatrocientas hectáreas a valor de evalúo. Para hacer un parque natural, no sabemos, pero eso se hace, el avalúo. Pero lo que queremos es dejar reservas. Entonces, vamos a crear tres parques grandes, se va a ampliar la Reserva Natural de Calakmul, con alrededor de diez mil hectáreas. Se va a hacer el parque natural del Jaguar en Tulum, lo que es ahora la base naval aérea de Tulum, pasa a formar parte del parque, se va a unir con la zona arqueológica, se va a poder disfrutar como de más de mil hectáreas. Y también para que ya no se siga invadiendo la zona arqueológica. Se están llegando a acuerdos con los que tienen la posición, pero están ubicados en lo que es el área arqueológica de Tulum. Entonces, vamos a llegar a acuerdos con ellos porque necesitamos proteger y vamos a bardear todo. Y un tercer parque es un terreno que se rescató como de dos mil quinientas hectáreas cerca de Guzmall, que ya lo habían vendido, lo habían rematado y lo recuperamos. Y ese va a ser parque también natural, muy cerca de Guzmall, para que por un sendero de cinco kilómetros, a pie o en bicicleta, se llegue a la zona arqueológica de Guzmall. Entonces, estamos en eso y por eso si ellos no quieren cambiar de giro y decir ya no vamos a usar el terreno como banco de material, sino queremos un desarrollo turístico, apoyamos. Pero si dicen no, lo quieren vender, se los compramos. Ya, ya, ya. Nada más la señora no la tiene, o mejor dicho, nos invadieron. Hablaban de que venían a civilizarnos, pero es esto, es de la marcha de ayer. Entonces, es un sector nada minoritario. Bueno, de todas formas, pues tenemos que ser nosotros respetuosos y entender los procesos, no sólo condenar, sino entender el porqué de las cosas. El conservadurismo viene de lejos, acuérdense, siempre lo repetimos. Para que sirviera de escarmiento, no sólo asesinan a Hidalgo, que se atrevió a decirles a los oligarcas que su único dios era el dinero y se atrevió a proclamar la abolición de la esclavitud. Y no sólo lo asesinan, le cortan la cabeza y le exhiben 10 años en la plaza principal de Guanajuato. Ese es el conservadurismo. Entonces, si nosotros estamos buscando la igualdad, buscando que haya justicia, que ya nos sigan saqueando, que no haya discriminación, pues eso despierta una reacción. De ahí viene lo de reaccionarios. Cuando hay una reforma, cuando hay una transformación, pues hay una reacción, que es lo que está ocurriendo. Y hay sectores así, incluso muy violentos, que odian. Me ha tocado que están saliendo de la iglesia, en donde en una parte de la misa se habla de darnos la paz y saliendo de ahí ya están insultando. Lo he padecido a lo largo de los años en mi lucha como opositor. Berto Ombereche. A ver si encuentras la frase. Decía que un pequeño burgués enojado, palabras más, palabras menos, era como un fascista en potencia. Pero eso no sucede en México, afortunadamente. Todo va en paz y así va a seguir. Bueno, primero les voy a repetir porque fue oportuno y a pesar de estar hecho de manera espontánea sin actores, sin artistas, la gente da a conocer lo que piensa del Tren Maya, pero estoy hablando de una comunidad en donde están los cenotes que supuestamente el Tren Maya va a destruir esto fue la campaña que iniciaron. Al día siguiente que inauguramos el aeropuerto Felipe Ángeles, la echaron a andar con artistas los que están en contra de la transformación y la misma gente sale a la defensa. Entonces, les voy a mostrar, vamos a ver porque no tarda mucho, pero es genial el video cómo se llega a un arreglo con ellos y ellos están a favor y luego les voy a mostrar la destrucción que ha habido ahí lamentablemente desde hace muchos años y nunca los ambientalistas habían protestado porque así como hay ambientalistas de verdad, serios, responsables, hay pseudo-ambientalistas, más que nada vividores, que están al servicio de grupos de intereses creados, incluso hay organizaciones de ambientalistas que están financiadas por el gobierno de Estados Unidos. Y es casualidad, pero resulta que empezamos a decidir sobre una empresa que se lleva materiales de esa zona a Estados Unidos, una empresa constructora muy famosa, yo creo que es la empresa constructora más fuerte en Estados Unidos, que tenía un banco, tienen, nada más que ya no se les permite extraer material, les dieron permiso para eso y pues están causando un gran daño y es contra el Tren Maya, no contra la empresa y así en muchos casos. Entonces, lo del aeropuerto se va a informar bien y también lo del Tren Maya. ¿No tienes el video? A ver, ponlo. Y yo ofrezco también que me ofrezco disculpas y les agradezco que me tengan paciencia porque yo tengo que defender los proyectos porque es una avalancha en contra la mayoría de los medios de información convencionales, la radio, la televisión, los periódicos, las redes. Entonces, pues este es el tiempo que tenemos para la réplica y para argumentar y por eso me repito. Pero miren esto, es el elegido Jacinto. Pa. Los cenotes, pues le damos mucho aprecio, valor porque son dados por la naturaleza, no son fabricados. Entonces, lo cuidamos. Aquí nacimos, aquí andamos y somos parte de la naturaleza. La obra del Tren Maya se van a hacer alejados de los cenotes, van a estar en las áreas elevadas. No, no va a pasar acá. Aquí de los cenotes donde está el famoso cenote dos ojos, parque dos ojos, va a pasar como a unos tres kilómetros más hacia atrás, donde sin duda no, pues no nos va a afectar. Lejos de donde nosotros estamos, donde va a pasar el tren, no va a pasar encima de los cenotes para que nos dañen. Tenemos elegido que son cenotes muy importantes. El primero es cenote Faguar, segundo cenote Niftejá, el tercero que es dos ojos, cuarto es el cenote Pit y otros dos que se llaman Los Monos y Misterio. Entonces, el trazo quedó atrás de esos cenotes. Porque mientras avanzamos más hacia atrás, el grosor de la tierra se va haciendo más grande. Es el área más rocosa, el área más alta de nuestro ejido y que no está cerca de los cenotes. Hemos notado que las dependencias hacen los estudios del suelo, hacen los estudios de la flora y fauna del lugar, están haciendo los estudios de la selva del medio ambiente y no hay tal ecocidio como se dice. Hay muchos que sacaron esa versión también porque no les convenía. Tanto inversionistas como gente que realmente estaba cuidando sus intereses. Políticos, gente, gente de dinero, ambientalistas que nos contratan algunos políticos y todo eso para dar un mal informe. Es que ellos no están en el lugar, no viven en el lugar. Tanto artistas, inversionistas, les gusta el chisme. Los artistas, ellos estén, es diferente del mundo de ellos. Ellos critican sin saber que nosotros, los pobres, los campesinos, vamos a obtener beneficios de los proyectos de gobierno. Es solamente una publicidad engañosa y aprovechando de que son gente de gran talla que tienen muchos admiradores, hagan creer lo que ellos dicen y la verdad aquí es otra. a la gente, al país y a todo el mundo de que se entere de que aquí fue un acuerdo con todos los ejidatarios. Tenemos aquí en el equido gente con mucha preparación, ingenieros, arquitectos, abogados y la gente del campo, que es la gente que se adentra más en él y llegamos a un estudio y un análisis de ver hacia dónde podría ser viable y que no nos afectaba y que está a kilómetros retirado del área natural, de las áreas naturales que son los cenotes. Hemos caminado nosotros con los compañeros nueve kilómetros desde Ciudad Chemuill hasta donde se pretende que va a llegar la estación del tren. Físicamente entramos con los topógrafos para abrir el trazo, para checar el trazo. Fueron como unos dos meses de diálogo, mesas de trabajo, no hubo nada de imposición. Aquí la gente se tomó el acuerdo y tomó esa decisión. Los ejidatarios fueron los que decidieron para ese proyecto. No nos negamos a que haya un tren porque se está beneficiando el pueblo. A mí me da mucho gusto y satisfacción de saber que es una empresa netamente de los mexicanos, de nosotros. Que los recursos que genere, que lo que vaya a conllevar el desarrollo es de la nación, es de nosotros. Que seamos los primeros que vamos a ver que pase el tren por acá y viajemos en ello. Vamos, súbete al tren. Súbete al tren. Súbete al tren. Súbete al tren. Desde el aire en 360 grados con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos con la mayor tecnología pero sobre todo con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente te informamos. Súbete al tren.